Muy buena gente, estamos aquí en el que probablemente sea el penúltimo vídeo antes de dar mi opinión general sobre el juego Repetimos, Warhammer Chaos Band Y bueno, última aventura Bueno, realmente no sé si va a ser la última, me explico Ya os dije que quería jugar con todos los personajes El platino solo nos pide 4 personajes, los 4 principales Aquí veis a mi personaje con el que estoy haciéndome las búsquedas de reliquias Tenemos 3, esta, esta y este que me está gustando mucho y aparte que tiene el equipamiento ya Lo tiene mejorado en el sentido de, tengo el set puesto y me flipa Este me gustó pero al final lo abandoné Y la verdad, esta es que me gustaba mucho pero como no estoy usando la build de druida que te pide De druida no, de las dreidas que son como las mascotas del juego Pues, hoy perdón Pues pierdo muchísimo impacto No falta este Este es el personaje que nos pide para el platino y nos faltaría la ingeniera Y el cazador de brujas Este es el DLC que todavía no tenemos Y este pues que se ve que lo pusieron gratis Pero el que realmente nos toca es este Vale, y lo vamos a hacer hoy Dificulta, lo vamos a poner en fácil, como sabéis Jugar Y venga, entonces no sé lo que haré Si traeros todo Todo el contenido Repetir con los nuevos personajes Me apetece probarlos todos Pero una vez tenga el platino seguramente no quiera volver a jugar Porque el juego no Pues eso, no creo que invite mucho al lead game Aunque Aunque bueno, ya Supongo que Que haré el vídeo correspondiente Cuando toque A ver, que rico El café Pues venga, vamos a disfrutar, ¿no? Vale Tenemos un dash A ver Somos melee Hostia, esto está guapísimo Vale Vale Seguramente los pruebe todos al final y ya está Tampoco me lleva mucho Son dos horitas y medio o así por personaje Vale A ver si se quita Vale, sé cómo funciona Sé cómo funciona Vamos a empezar a ponernos cositas Experiencia Ahí no me deja Vale 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 Bueno, gente, ya estoy probando Ya tengo el iPhone Va de canela en ramo, tío La verdad es que Lo recondicionado va En mi vida No sé Yo quiero esa habilidad La verdad es que está muy chula El iPhone La experiencia me está gustando un montón Vale Oro extra El oro extra Que así que me da igual Salud máxima Me gusta Me gusta eso Me gusta eso Vale De momento vamos a ir así Bueno, me falta otro No tiene experiencia Y ya eso se va viendo Vale Ya nos vamos Es un poco Tosco Pero bueno Al final Visteis que uní el vídeo Porque cuando estéis viendo este Ya habréis visto el anterior Que fue con el mago Que por cierto Creo que es el que más me está gustando Aventura principal Creo que es el que de momento Me está gustando más Porque le estoy dando late game con él Y lo uní el vídeo Porque sabéis que Pues bueno Tuve que A ver Que tuve que irme Se solucionó Que chulo Creo que con este Voy a ir menos rápido Que con otros Puede ser risa Con eso Limpiamos bien Si No tenemos Teletransporte Ni nada Vale Uh, son tatuajes Que guapo Que guapo Vale Creo que con eso Conseguimos energía Si Mira Se regenera Creo Vamos Ahí lo vamos a leer Ahora Ah, vale Genera energía Y furia Y también Nos da salud máxima Yo quiero estabilidad Vamos Volvemos Volvemos Entonces eso No sé si traer La aventura Con la enana Y con el cazador De brujas Porque no sirven Para logro Pero supongo Que acabaré trayéndolo Porque Si no 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 Nos voy a probar Y no sé Cómo van a ir ¿Sabéis? Sobre todo A la A la enana Porque El cazador de brujas Bueno Como es el DLC Con ese personaje No sé si jugaré la nueva esta, el nuevo capítulo, o el capítulo de pago, mejor dicho. Oye, pues a este tío no le vendría mal un aura, ¿eh? Porque yo sí, con el mago tengo carga vengativa. ¿Usa energía? Ah, vale, sí usa energía. Vale, pues a hacer dashes, ¿eh? Joder, la verdad es que vamos a ir volando. Vale, cuando no haya enemigos voy a usar el otro. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. joder vale había una cosa que vi ayer bajándole el sonido al juego que parece que puedes omitir ah vale pero es como que rollo vale no es ni que salga el bocadillo que si sale es que va pasando poco a poco sin que tu le des vale vale pues nada no se queda ahí vamos pues con el mago tengo un equipamiento muy chulo y tengo un arma que me provoca un área un aura muy divertida osea el mago esta chulisimo de usar vaya hombre yo para mi de momento es lo que he disfrutado sin duda vale limpiar rápido de momento no lo hacemos porque es muy furia dependiente vaya hombre bueno no lo hacemos pues también es y otra no 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 ni no 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 puedo, ¿no? Madre mía Súper lento, tío Súper lento este pavo Ya puedo aprender ataque Porque si no Vale Vámonos ¿Cómo? ¿Me habla con usted? Vale Se le va la olla Vale 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 No Joder, eso no tiene fin Eso está muy bloque Qué chulo Sí, eso te vuelve un poco Estático ese ataque Pero merece la pena Vale Pam, pam, pam Ok Yo los personajes melee No los llevo muy bien en este tipo de juegos Si me ha costado ser bárbaro Caballero En estos tipos de juegos prefiero, no sé Ataques en área y disfrutar Yo siempre se me encasquetan Y ahora creo Que el capítulo 6 Que es el personaje Gratuito O sea, diría que es el capítulo Del personaje gratuito Que es la muchacha Diría, eh Mejor, no Y se la pela Me encanta Eso está muy bien, eh No, pero este es un escalado Yo diría que mejor O sea, la salgo Al fin y al cabo Luego Te la puedes como mejorar, ¿no? No sé Es que sí Que desde pasiva Tener eso De hecho no me lo conseguí todavía, ¿no? Tener eso desde pasiva Mola muchísimo El tanquear de esa manera Pues eso Creo que la herrera O la ingeniera enana Vino con el capítulo 6 Que es el gratuito Y el 5 Que es el capítulo de DLC Vino con el cazador de burbujas Es un poco funny, ¿no? Porque, vale Te regalan la enana Oye Todo lo que se ha regalado Bien Es que, tío Que despierta más Un cazador de brujas Que sale en la historia Que simpatizan más con él Eso La ingeniera esa O el cazador de brujas Que está guapísimo Sale en la historia No sé O sea, yo creo que hicieron muy mal Siempre lo he dicho, tío El negromante Yo no lo jugué en Diablo 3 Es que me negaba Me negaba, tío Que en su día Diablo 3 Bueno Es el Es el primer vídeo Que tengo en el canal No me jodáis Costaba Sigue costando más Reaper of Soul Que es todo el tema Del lead game De Diablo 2 De Diablo 3, perdón ¿Te cuesta menos? ¿O te cuesta en proporción? Menos que Que esto Que el negromante Y eso que me parece tan ridículo Que te cobrasen por un personaje solo Que me parece que solo era El personaje Son 15 pavos Sabéis Como la clase Que la gente va a pasar por caja Porque si te mola Diablo Tú lo que quieres es probar clases Y tal No me jodas, tío Le estoy dando al 2 ¿Eh? No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas 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 Tío, me stunea Es que me ha hecho mucha gracia Que me stune Me puedo mover Barba Tatuaje, tatuaje Hacha Hacha Vale Qué lástima Que el dash Sea con energía Pues ya te digo yo Que me paso toda la tarde usándolo En el último mapa Lo vamos a pasar muy mal Por temas de movimiento Seguro Que no sé para qué te enseñan el alijo Sinceramente No se puede compartir También todo En fin Que no se puede compartir Entre personajes Ni amuletos Ni nada O sea, es como Ya puede estar el alijo ahí Que no te interesa Lo más mínimo Por lo menos ahora Venga En fin Será fin Vámonos al Al cementerius ¿Cómo? ¿Me vas a engañar? ¿Cómo? Ah, pero que me vas a engañar Toma, toma, toma Le estoy dando Le estoy dando al 2 Qué lentito vas, hijo Qué lentito vas Qué lentito vas Ah, él sobrevive Vale O sea, que tengo que matar Es que Madre mía Y me quedo sin energía Claro Sí Ah Enanitos Ah No Pero No Bien. Misión intensa. Me engañan y me voy. Vamos. Los pies me están matando. Hostia. Para, pa, pam, pam, pam. Papo. Estoy dando, ¿eh? Vamos. Qué mal vas, hijo. Tío. Que le doy, ¿no? Vale. Se me saldrá roto el botón, supongo. Líder sectario. Es que me acuerdo del primer episodio, tío. De durar media hora con él. Por favor, ¿me dejan? Gracias. Gracias. Guau. Bien. Vale, por aquí. Vale. Vale. Lo de... Es que lo de inmune... Está muy bien, eh. Creo que es que no me pueden stunear. Creo que no tenemos nada nuevo, ¿no? ¿Un nuevo golpe salvaje? Espérate. Sí. No me la había equipado esa. ¿Cómo, cómo, cómo? Vale. Ah, vale, vale, vale. Vale. Voy a probar esa. Vale. 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 No, 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 no. Vale, pues no he entendido nada. Se supone que con eso no me pueden... ...stunear. Es lo primero que han hecho. Cuidado. Madre mía. Vaya personaje. Tío, le estoy dando, ¿eh? Joder. Cómo odio eso. Se quede pegando. Por fin. Y una nueva habilidad. Vale. Guau. Se enciende. ¿Qué? Dios. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Que mucha gracia. Personajillo. Por favor, me... ¿No están viendo que tengo prisa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. bien espaldita zapatillas pues no, hasta así no cuando pasa eso es como ya vamos al primer jefe que gracioso porque por alguna extraña razón salimos para volver a entrar en este mundo parece que es habitual que me han dado me interesa si, llevo media hora haciéndolo fuera vale, un segundito ya estáis bien, ya estáis ya estáis bien ya estáis Gracias. Gracias. Pobre Sennheiser. Los casquitos. Van un poco reculinguis. Vale. La música es muy bonita. Vale. 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 me confundo. Me pasó ayer lo mismo. O sea, antes de ayer. Primero hay que matar al tío este. Es que la bendición de Dios, no te creas, ¿eh? Tan interesante. Por lo menos en estos momentos. Bueno, sí. No consumo ahora, hermano. Vale. Sí, sí, sí. Vale. ¿Para rushear? Sí, sí, interesa. Ahí, rapidito. Venga, vamos a la placeta. Vale, vale. Si me deja avanzar. No es el caso. Claro, sí. Y tú ahora, lo típico, ¿no? Bueno, pues... La velocidad no es que sea muy allá. Pero bueno. Sí, te la compro, ¿no? Supongo. Sigue el rastro. Barbita, ¿no? A ver, esto está bien para hacer esto. Y acelerar. Vamos. Limpieza. No, 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 no No, no, no. No, no. Mierda. Simple paso. No aprendo. Quiero esto. Quiero esta espaldita. Estos brazales. Y ya está. Venga. Jefe en 44 minutos. No está mal. Vamos a 44 minutos. Creo que voy un pelín más lento que con el mago. Eso sí lo puedo. Vale, eso no está mal. Pero claro. ¿Dónde la equipo? Un momento. Prefiero botín. A ver, puedo hacer esto. Y cuando vaya... Me la voy quitando toda esta. Estas son sobre todo de early. Se nota un montón. Que son habilidades de early. Remolino cortante. Remolino cortante. Último bastión. Vale. Daño físico. Es que a ver, eso me interesa. Era el molongui. El molongui, molongui. Lo sé yo es usar eso y eso. El señor me deja. Gracias. No sé por qué voy perdiendo. ¿Cómo que hay que meterse aquí? Ah, guau. Cierto. Cierto que está un poco pilladete. Venga. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Era por... No, no. Hostia. ¿Por atrás? Tampoco. 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 madre mía tío fuera por favor gracias nada 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 no, no renta esta combinación no renta ¿por qué rompes eso? pero no es por aquí ¿verdad? no qué asco tío qué lentito se va con este por favor vale creo que no puedo bajar ahora voy a acabar bajando tío pero es que voy muy lento macho va súper lentito este tío oye es que encima de momento es el peor súper lento me dejáis gracias que consume un montón esa mierda por favor gracias pero ¿me puedo ir de aquí? es que moriré voy a morir pero por favor a eso me refiero tío no me puedo mover qué asco es que hay veces que no no te pueden mover entre la hitbox que tiene este juego y tal no no en fin venga vamos voy a ir pero vamos le había pulsado ahí ahí sube la habilidad a mejorar es el hacha y dropea legendario lo que estoy haciendo con el mago es jugar invasión aparte de búsqueda de reliquias dios dios lo que dropean de heroicos no tiene ningún sentido venga, dame, dame vamos hemos hecho una horita para este que vamos muy lentos con este tío y por bajar la dificultad porque este tío es que tiene cero movilidad carga vengativa bueno, venga, dale a ver hostia, doble, en serio tenemos algún tipo de matatrolls regeneración de salud probabilidad de golpe crítico te rías pero yo creo que es mucho mejor que la salud venga, fuera nos vamos de viaje venga dame un segundo por favor gracias vamos a ir aquí si, estamos haciendo eso esta no está mal tampoco vale tiene un par de habilidades que no están del todo mal por cierto dame gracias vete de nul brah la torre del caos piso 100 tiene que ser todo verde heroico verde será esto tiene que ser guapísimo vale todo claro la regeneración de furia es importante con este tío que si no no vas a ningún lado eso me gusta mucho más la regeneración muy pasiva del maná está muy bien o sea de la energía está muy bien zona del mapa de invasión supongo que eso es el late es que no te piden nada para el platino o sea que si no quieres visitarlo el mapa de las invasiones yo lo recomiendo para el equipamiento donde está esto aquí el equipamiento si que he visto muy top las invasiones toma 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 por aquí vale no sé si escucharán pero hay obras en mi piso ganitas tengo de volverme a ir tío bueno puede ser dos años de mi vida tío aquí con obra nothing can stop que es esto dura más y es más efectivo puedo equipármela la voy a equipar mientras que pueda luego se van quitando fuck toma hostia los sets me interesa mucho ir con sets en la win condition de este juego se nota un montón vale que tenemos por aquí las zapatillas que tenemos la música es dios no se lo voy a quitar nunca a este juego que la música sea dios no me jodas me equivoqué pero es que le estoy cuando le das a un botón y que no reaccione me pega una tilteada le estoy dando lo que te digo si no le diese no me quejo quejarse gratis no se a quien le escuche esa frase lo de quejarse gratis a tope la verdad deusimas quejita a veces con razón y a veces sin razón es que no renta nada a ti matar pierdes muchísimo tiempo no se a quien le escuche culera Me he stuneado Vale, ¿dónde está el cadáver? Venga, te cojo Coño Y ya Empiezan a dropear Como asesinos en serie Legendarios No sé Es que no recuerdo que en mi primera partida Me viesen tan locamente Es que no lo recuerdo ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, luego lo desencanto Tengo espacio Bueno, ya que paso por aquí Sí Tengo que optimizar las rutas Dale, dale, dale Vale Oh, por favor ¿Cómo te quedas pillado, tío? Por cierto Este juego Importátil La gráfica Me la tiran al 99% Y es como, tío Pero que son juegos de mierda En el sentido de gráficos Que juego muchísimas cosas en ultra Y este juego, tío No sé cómo tira tanto De la puta gráfica No lo entiendo Nothing can stop Uff Nos han dado el hacha nuevo A ver Hacha nuevo Vale El hacha sí lo quiero Carga, sí Me interesa esta Cuatro segundos Sí Oh, mira Yo siempre voy por aquí Tío, tío Soy tontísimo Soy tontísimo Se me olvida Que en este mapa Es como que Todo es más para la izquierda En fin Toma ratillas Toma Disfruten ¿Será mejor echarle un ojo? El ojo Oh, no Hay que sobrevivir Ah, guau Hay que sobrevivir Pulse uno para matar Abandonar las calles de Praha Let's go Let's go Nuestro trabajo aquí Termino Fua Qué rico Qué rico Ah ¿Me dejan? No Mierda Me equivoqué de ruta Me emocioné Vamos Dejadme Dejadme Por favor Hoy grabaremos También la última parte Del alien Que tengo sensaciones Encontradas Por una parte Me apetece seguir jugando En el late Pero por otra Sí que solo va a ser Repetir Y repetir Repetir lo mismo El platino Es súper largo Así que no sé Lo voy a ver Y acampamento del caos ¿Podemos hacer algo? ¿Esto qué es? Venga Unas zapatillas Por favor Entonces Tengo una sensación ahí Medio encontrada Es por aquí Tío Esto es tan guapo Vamos a ir a por esas No sé lo que haré Con el alien Porque creo que ahora Es el momento Con todo el tema De Que esté en el bundle Y tal Sí mucha gente Tío En el foro De Steam Diciendo Oye pues quiero gente Y tal Yo pues estoy Una discusión Por si alguien Me quería ayudar Aquí en el En el último logro Que creo que me quedará Que va a ser No mierda Me equivoqué El último logro Que voy a tener De este juego Os lo aviso Va a ser el del Chaos 5 Y digo Mira oye Si hay alguien Que me quiere ayudar Pues no le voy a decir Que no Aunque bueno Con el mago Estoy cogiendo equipo Más pronto que tarde Debería ya De subir a Chaos 2 Con el mago O sea que Sería simplemente jugar Si alguien me quiere ayudar Ahí está Aunque no me han contestado Lo de hacerlo Ilimitado Eso está muy roto Está muy roto Yo creo que aquí Este tío Donde el peor Lo pasa Son en los combates Vale Vamos a hacer esto O no O se lo farmea O la polla Que también puede ser Toma 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 Vale Fuera de mi vista No se reza Quedó claro Compás Quedó clarito Vamos Recompensas de aventura Ahí Taparrabos Por favor Denme un taparrabos En condiciones Dame un segundo Ir a la montaña A ver No lo puedo equipar Golpear Golpear suelo Creando Genera energía Esto Como Oye 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 Aquí Ok Supongo Vale Tampoco es Una locura ¿Tambio No se reza Tampoco es Un saludo Tampoco es Tampoco es Tampoco es Tampoco es El fosos de pelea ya me acuerdo que es como vamos a entrar es que es gracioso voy a entrar aquí que es una puerta que se va a cerrar conforme pase entras y se cierra y tú sorpresa como super sorprendido como wow si es por aquí ¿me dejáis? ya no dios realmente eres imparable ahí en el sentido de que o estás atento no me jodas no es por aquí me perdí estás atento o se te va la puta olla con esta habilidad y encima cuando puedes spamearlo como yo ahora bueno ya sabemos ¿no? ¿a dónde vamos? a los fosos de pelea vale y ahora vamos a hacer esto venga venga vayan viniendo vayan viniendo yo tengo para todos solo es que encima no o sea genera energía libera a los prisioneros esta es la parte que decía eh gracias por ayudarme venga pues vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí que puede pasar mal oh no no por favor déjeme salir a por ti 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 vale este era como el jefe ¿no? y aquí es cuando te das cuenta que esa habilidad pues a lo mejor no es la más rápida o sea no es la más efectiva así que pues tú haces así ah coño que tenía que venir alguien hostia pues no me acordaba sé que durarme tan poquito madre mía sisplau ¿eh? para tan 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 una dos y tres vamos gracias hostia ah ya la tenía puesta cállate soy tonto energía máxima supongo que este tío nos facilitará la energía ¿no? eh deseadamente hostia es que tiene la forma de un hacha que un guapo supongo sí habría que tirar ya por aquí otra vez para subir esa de nivel agua 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 oh 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 hay mucha lástima porque este juego si hubiese tenido mejor late game temporadas y demás habría muchísimas builds por ahí pero el otro día estuve buscando si hay gente que le dedicó tiempo gente que pues le ha dedicado sus builds y tal pero no ves el apoyo que puede tener un diablo que es todos los días hay alguien haciendo una build las builds especiales de temporada típicas ¿no? ahí sí que te das cuenta de que mierda tío de que me equivoco como siempre que le faltó otro planteamiento yo creo que es eso con otro planteamiento lo juego ¿qué tengo que hacer? ah coño romperlo y no me deja pegarle básico digo ¿qué cojones? no me deja de cualquier nada no no nada yo Vamos Disgarro, dominada No A ver, que vea yo Es por arriba, ¿no? Claro, es que como está el mapa Visto desde allí Eso es el este Y ahora hay que irse a casa Ya están los braseros de guerra Encendidos Ah, bueno, es verdad Había que matar a este Pero bueno ¿Me puedo ir? Está muy mal, tío El sistema de apuntar Y moverse De colecciones y tal Está muy mal, ¿no? Está muy bien Pero es como, tío Es súper incómodo En el sentido de Me quiero ir de aquí A ver, es realista, es Si hay alguien delante Pues no puedes tirar por ahí, ¿no? Pero en estos juegos No suele ser realista Eso Joder, tío Mira, le estoy dando al dash Ah, vale, que no puedo Tiene sentido No he dicho nada Madre mía Qué pereza Me está dando Gracias Vale Hop 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Recompensas de aventura ¿Esto qué es? Hostia, pues Tres puntitos Haría que versos ¡Vámonos! ¡Oh! Vale A eso es lo que decía Que merece la pena En En late Para coger equipo heroico Porque a mí me están dando Mucho más que en búsqueda De reliquias Sorprendentemente ¿Qué dirás? Por aquí Creo que por arriba Va a estar Sí, vale Hacerte En este caso Sí que hacerte Las torres de las calaveras Creo que era Sí No es que sea muy complicado De adivinar O sea Es un camino O el otro No tiene más Dios, diablo 4 Lo que he visto Porque no juega la beta Es que va a ser La puta Diablo 4 Va a ser la leña Sangre de los daos Yo lo que digo Es que si Si diablo 4 Está en sting Con lo que me gusta Le metería una caña Bastante gorda ¿Cómo vamos? Es que esto Como muy loco Vamos a probar esa Dios, ya me quedé sin Lo mato por gusto Ya Porque ya Realmente no me hace falta Vale Vamos a matar A lo Hacha roja Esto lo voy a sufrir Este personaje Sufre con los enfrentamientos Parece que el desplazamiento Si que está un poco más Está un poco mejor Llega O no, eh Lo que sé, tío No sé ni lo que opinas Realmente Fuera de mi vista Un momentito A ver, José A ver ¿Qué me habían dado? De garro Puedo llevarla Ahora la quito Ataque de yunque No El ataque de yunque Oye, ¿qué ha pasado? No, vamos Pues no debería No, no debería De quedar mucho, ¿no? Para este Sí, para Este capítulo Es cortito No sé si es el más corto O por lo menos A mí el que más cortito Se me hace junto En el final El primero Es un pelín más largo No Da mucha más vuelta El primero Da mucha más vuelta Aventura principal Pues sí Si es que es encontrar Este pavo Y Y Matarlo Que me va a costar Y Y vencerlo O sea que Hasta luego, Lucas Tiene truquillo Esto Ya está Joder, es que tardo Tardo la putísima vida Supongo que en el online Costará mucho Encontrar este tipo De gente Oye Entre que me quedo Stuneado y todo No, no le pego Madre mía Uy, mierda Cállate No Es que no quería ir Ahí Ahí Pero ¿Qué está pasando, tío? Es que No entiendo una mierda Tío ¿Por qué le estoy quitando Tan poquito? No entiendo Bueno, hachazos Oh, oh ¿Qué pasó acá? Vámonos Mira que hay que matar al otro Dios Venga hacha Vale Vale Pilladas patrocinadas por Caos Eh Traeré La pregunta aquí es Traeré Traeré De esto Diablo 3 Antes de eso Molaría Lo haré Creo que no Oh La furia de La furia de Wow Visualmente Es la bomba Vale Ahora hacemos así Hombre Hombre, pues Cómodo es un rato Para este jefe Le viene muy bien Oh no Creo que lo cerró Lo haré Que se ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues nos vamos al este Mapa de la nieve ¡Buah! Voy de underlevel que no están los escritos Hablábamos en el medio, ¿no? ¡Ah! Se van Creo que me he dejado algo No lo sabremos nunca Último bastión dominada Vale Ponme a Chitam Nah, tampoco Vámonos 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 Ve a Norska ¿Eso es nuevo? Mata gigantes, eh Y a ver, ¿me han dado la de la hacha buena? ¿No? Uh Esta me interesa No, la hacha buena no me la han dado Norska No No, no es nuevo Estamos flipando ¿Te imaginas? Solo tiene la campaña esta El enanito Me fliparía muchísimo, eh Ya lo dije, eh Si llegan a tener contenido Como diferente Como diferente cada personaje Pues, vale A tome Y que se encuentre en el En el último mapa Si hubiese sido guapísimo Tío Pero te das cuenta Pero te das cuenta de que es Puro reciclaje Dios, es que lo poquito que vi de Diablo 4 No quería ver mucho Oh no, mierda Hay que matar aquí Bien, voy a ir muy lento Lo poquito que vi, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Me puede explicar alguien por qué? Ah, vale Porque no tengo la habilidad, tío Es que Qué mierda, tío De verdad Pero tengo el Desgard ¿Cómo que no tengo? ¿Habilidad básica? Ah, que me lo quité Va, es un putísimo ese sí Es fia, yo digo, tío Tanto me quedo Tanto me quedo sin esto Con toda la secundaria Las mazmorras de Diablo y tal Han hecho una locura, eh Yo lo que he visto de la beta O de la demo O como coño se llama Es contenido Pero muchísimo Contenido Pero no sé si grabaré Diablo 4, tío Juegos tan largos Dame Vale Vale, sí, vamos a ir Ya que estoy aquí Que no me pase como siempre Que siempre llego aquí lo último Vale Cuchillo de carnice Cuchillo de carnice Las marcas Las marcas Las marcas Slanesh Puedes pegar, loco Puedes pegar, hijo No pega, vale Creo que me falta la de... Al lado de la salida Venga, Nautilus Voy 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 Pero por qué pincho Pincho al anti y se va para atrás, tío Ah, es que por aquí no, eh Madre mía Joder, tío Joder, tío, de verdad Espérate Qué pereza, tío Me da Cuando me dejan pillado Es que me dan ganas de dejarlo Qué pereza Y el nivel 22 Dios, qué flojito Qué mono Se me cuidan Se me cuidan Sí, hombre Me la dejé atrás Bueno No sé qué me pasa con este mapa Pero siempre doy vuelta Vamos Me dejan Gracias Tío, pero... Va mal de la cabeza Eh, pues nada Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Bien Vamos para allá Vamos para allá Venga, nena Venga, nena Hmm... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tarap! Prefiero eso Prefiero el de fuego Joder Pero mil veces mejor Hay hambre Rápidamente me escapo Encuentro Ah, es verdad, era aquí Que ahora empezamos ahí Sí, sí, sí No hay nada 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 Bueno, pues Bueno, pues Ahora no vamos a hacer Un... El... ¿Por qué? Porque somos así, vacilones Porque podemos B ¿me ha dicho alguien algo? no eso se ve aquí sí, pero nadie, nadie discusión creo que nadie no, hace una hora a ver, eventos y anuncio vale qué barbaridad se ve el ratón aquí, tío y te manda para atrás tío, nena no se te olvida el móvil, eh que no se te olvida el móvil que era coger la llave aquí, ¿no? venga, ya que estoy a proeste pues me está dando peor equipo peor equipo que que el mago que la elisa no sé si será impresión mía me están dando peor equipo en general en línea general tampoco lo necesita estoy así para pelear uso esto se me olvida uno, dos ya nos podemos ir, ¿verdad? me voy a poner las zapatillukis vale uno cuarenta y tres vamos a muy buen ritmo o sea, para que veáis que el que quiera saberlo pasa el juego en menos de tres horas tajos profundos remolino cortante superior vale no sé qué me voy a poner a ver tajos profundos será una habilidad a ver, remolino el problema del remolino es que consume mucho, mano menos daño sufres no, ese no era es esto vale, daño por hemorragia y luego tenemos pasivas las pasivas, mano luego me sustituiré un par de pasivas, ¿no? me sorprende que se cueste tan poco con lo broken que está lo de las hachas mete muchísimo vale sí, deberías de visitar el gremio bueno, lo voy a visitar el gremio chulo lo de cambiar fragmento es que me arde el pecho Dios está tan desaprovechado lo usé para verlo aquí no hace falta usarlo mira mira qué pillada gracias gracias hombre vamos rápido matamos y vamos ya sé el combo, ¿eh? el combo es achita dash así lo vamos a hacer y ya con lo de los dioses pues imagínate hola ah, el alijo vale por aquí no nos toca no hace falta matar a este si me dejáis es simplemente venir por aquí ah no hace falta no hace falta no hace falta matarse a ese tío y no lo voy a matar creo que vamos a acabar menos que con el cabezón menos nivel o sea, en el otro acabamos 38 bueno, pues con esta yo creo que en este tío 35 34 imagínate que puedo pasar imagínate ya, ya no lo puedo coger evidentemente has tenido tu momento para cogerlo ahí está la enana que tiene una llave iglesa como no sea torretilla lo que ponga a luego Heimerdinger no sé cómo puede ser ese personaje sí, otra vez dale, otra vez no nos enteramos vale vale ahora sí habría que matar ¿no? oh, lanzamiento de hacha dominada a tope ese me la voy a poner que es brutalísimo achita, achita, achita estaba por aquí colera vale molaría que te dejaran poner las pasivas donde las activas rollo, venga tienes pocas pocas de estas tiene menos alcance parece pero seguramente sea más efectivo lo dicho a lo mejor quedarte con una activa 2 ir full pasivas eso también me molaría que te diesen esa posibilidad ya soy yo ¿no? soy yo y típicos aportes que podrán gustar más o menos molaría ese hacha no sé a dónde voy molaría que este hacha al estar mejorado pegase calambrazos o algo así ¿sabes? rayo que extinguiese fuego lo bueno es que como a mí me gusta el fuego como buffo pasivo hasta luego pues la verdad es que es muy cómodo voy a dejar esto aquí si te quedas ahí no te puedo matar espérate tío coño ¿qué está pasando aquí? no, si es que lo de matar me parece muy boring con mis habilidades toma, toma, toma ¿hemos cogido eso? sí abandona el bosque a sus órdenes teníamos la llave la hemos cogido no me he dado ni cuenta pues significa que hay que abrir el portal ya llamada juramentada tío me están dando de cosas nada descubrir el sendero secreto del monumento hemos ido ya a ese monumento por favor diseño de niveles cada vez que me pase el juego no recuerdo no es que tiene unas visiones muy tontas tío este tipo de juegos tienen visiones muy tontas pero es que no sé si es que bueno no sé si es que estoy jugando mucho a este pero me estoy dando cuenta tío de que descubre el sendero secreto al monumento hemos ido a ese sitio ya por favor paren 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 ya hemos ido ahí tío no os hagáis los longies ya eh mierda lo bueno es que bastante refresco la ira de dios molaría que al mejorarla fuese más rápida incluso que guapo acabo de verla hay que pararse hay que pararse no eso por bocas sendero sendero secreto sendero anda el sendero secreto sospechosamente se parece al sendero de arriba que hemos ido hace 5 minutos y ahora nos va a quedar atravesar bueno por favor me dejan gracias se lo agradezco por favor nada nada le cuesta una barbaridad ahora tenemos que hacer el camino al revés el que ya pues yo dos veces como una vez en orden inverso y el otro orden aquí para ir al sitio donde está la puerta a la que hay que teletransportarse y matar a nuestro compa se llama compa pero es el malo de esta zona voy a coger esto que lástima que el el girito este sea así a ver hacha sea con energía porque si no si no nadie usaría ataques básicos es una manera de excepcionarte de que usa los ataques básicos no puedo moverme déjeme aquí está la putísima llave vale voy a ponerme aquí tío que pesadilla fuera por favor de mi vista vale no esto que era donde los ancestros daño más 30 me voy a pillar este full asesino dime que puedo dime que puedo por favor si por poco ah que que tengo otro nivel o que vale vamos a pillar esa venga si ya hay que abrir la puerta ya te digo yo lo que hay que hacer me lo sé me lo sé me lo sé de memoria un momento vale cambio rápido confirmarse anda hemos desblocado nuevas apariencias el banquito hoy 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 la aventura principal después del después del alien que voy a jugar no tengo ni ni la más remoto idea no sé qué qué jugaré después del alien como pronto no sé si haré más contenido del alien después de las campañas a ver quiero subirlas todas me faltaría la de el dlc ya te digo yo que ahora mismo no ahora mismo tal y como estoy viendo en las ofertas de steam las siguientes no sé cuándo son supongo serán las de verano yo creo que voy a comprar más dlc que otra cosa tío porque me pasó con el generation son juegos que por desgracia no me he pillado con dlc y le estoy metiendo más caña de la que las que pensé en un momento vale fuera tomo 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 blay 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 no me puedo mover por favor voy a que quiera a la puerta y me voy a pillar más dlc es que ya tengo el de alien pendiente tengo el de el del alien hostia me olvido si este hace muy buena sinergia con oye por favor podéis dejar de podéis dejar de curar en mi cara tío que falta de respeto vale vale si no tengo mana pues eso tengo pendiente de dlc es joder alien este para acabar la serie sobre todo y creo que ya pero bueno ya son dos dlc que joder seguramente me hubiese salido mejor la versión de gold que bueno es que tampoco lo sabía de este juego por ejemplo no sabía que me iba a molar tanto como para jugar en la versión gold serán unos 2-3 euros el contenido el dlc del alien como ha sido de hammer bundle pues no tiene tanta esa o sea es como si no me han regalado la gold edition que me parece raro bolso se la suelen marcar en ese sentido bueno aquí cura medio medio cristo tío y yo no sé quien cura yo creo que es este tío fíjate ahí creo que era ese vale por favor se va yo cojo fragmentos mi misión esto ya es vamos borde del colapso que se queden pillados uy pero mira mira lo que lo que tardas en matar pero por favor aniquila enemigos claro yo creo que al ritmo que voy no mato a nadie mira 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 que pereza me está dando necesito como tres invulnerabilidades o sea ya coña coña mala a ver tú sí tú también y tú también vale tenemos alguna sinergia como tengo un puto como puedo tener un puto gacha tío no me jodas o sea he ido con un hacha desde el primer momento ¿por qué? porque tiene lo de cambiar dándole al alt selecciona ¿no? cuando tienes dos cosillas de esas pero cabrón que mal vale me voy a guardar la invulnerabilidad esta toma me la quiero guardar para esta habilidad ahí está no sé qué voy a jugar tío después estoy preocupado en ese sentido porque ya trece en cuatro días empiezo a trabajar así que no la energía disminuye vale vamos hay mucho texto por favor ya 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 está sí ya lo hemos matado ya lo hemos matado al que teníamos que matar hostia yo quiero eso yo quiero esto vámonos volvemos a null han te bloqueado una habilidad nueva guadaña no me jodas en serio dame la cuando estuve cinco qué habilidad no estoy usando mucho esa sí la estoy usando pero necesitas energía quince ah remolino cortante a ver lo suyo es seguir con remolino contante pero quiero probarla vale pues es una mierda no 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 me gusta nada vale eh vale pillamos eso nivel treinta eh nos falta la última zona vea nosca como pues ya estamos aquí que no he hablado ¿verdad? sorry voy a dar modo auto en este juego te crees pues dos horitas no no en media hora no creo que lo acabe o sea más rápido que el mago no creo que lo acabe porque este tiene menos poder de limpieza pero 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 a ver como se da tío intentaré dentro de dos días pasarme la cola enana sí y ya cuando me pille el dlc sí que es verdad o me espero o me espero a tener dlc uff no sé no sé lo que voy a hacer por una parte quiero seguir jugando y no lo quiero dejar por el simple hecho de por el simple hecho de que sé que si me hago el platino este juego me va a costar mucho volver porque como que ya no tengo tanto aliciente por volver no sé por aquí toma toma no sé debe notar un poquito que tengo ya dos dos de estos dos hachas decentes aniquila los enemigos cobardes regenera un porcentaje de salud sí lo sabíamos alcanza fega pero no es por aquí sí vale pulsamos tengo ganas gente de iniciar otra vez volver a trabajar y tal se viene money hostia ayer vi si yo ya no tuviese tampoco lo tendría no no tiene mucho sentido pero si no tuviese ordenador portátil Nate Gentile subió ayer uno con una 490 o sea se llamaba MSI titán gente rinde más que una 40-70 TI de sobremesa esa 40-90 de portátil 128 GB de RAM eso sí que es verdad que es un portátil que te dura 10 años mínimo si lo cuidas y tal su cambio de pasta térmica y tal que por cierto este año le debería de hacer ya el cambio de pasta térmica a este pero madre mía 128 GB de RAM la 490 de portátil que aunque sea de portátil sigue siendo un puto bicho pues en las pruebas que le hizo Nate Gentile tío con 4K todo en ultra DLSS Ray 3 inactivado 80 bueno a 4K la pantalla porque tiene 4K 80 80 FPS es el este tío el Cyberpan y fresquito sonaba porque vale no deja de ser un juego que sopla y demás era una gozada verlo yo creo honestamente que siempre me acabaré pillando portátil porque un S sobre mesa al fin y al cabo yo que sé sí que está muy bien que te lo pillas por piezas y demás pero yo que sé yo ya me he acostumbrado a mis portátilillos y joder mira ahora me voy y me puedo llevar mi ordenador muy fácilmente tío o sea que esa es la mayor ventaja que le veo aparte de que ya como que las diferencias entre portátil y sobremesa cada vez están más reducidas a dónde vas te mato menos mal que no me ha dropeado nada interesante porque me he ido insta a ver pechito y achita vale vamos remolino cortante dominada creo que no la puedo llevar puede ser creo que no remolino cortante a ver hostia pues sí por uno ah mira ya te enseñan a bendecir no lo vamos a el logro es de bendecir heroicos yo he bendecido alguno que otro legendario porque soy gilipollas pensando que era ese pero no a tu casa hasta luego teclis y eso tío la 4 el msi con 4 90 tío madre mía que locura no es muy gordito está guapísimo la verdad eso sí 6.000 pavos de ordenador 6.000 pavos de ordenador bien fresco a ver que supongo que yo que sé tío no sé habrá peña que se lo pille aunque no sea un se nota que no es un artículo generalista no es para todo el mundo pero joder si alguien le pilla con pasta y quiere un puto ordenador que sabe que le va a durar pero muchísimo tiempo se pilla ese bicho y es que puede jugar puede renderizar puede tal tiene un una cpu tercera generación de inter la versión vitaminada me sorprendió muchísimo madre mía lo que consiguen ya hacer madre mía lo que consiguen hacer prácticamente puede jugar bueno no puede jugar a todo lo que quiera de aquí a 7 años fáciles sobre todo la run la run es tan importante yo tengo 16 gigas de run y mi próxima actualización va a ser meterle a este ordenador 32 que he visto benchmark y joder la no te mejora la la stats o sea la bueno si mejora a nivel de rendimiento si claro puedes tener más multitarea y demás pero no te mejoraba mucho o sea este no no cambiaba mucho si le ponías una ssd perdón más run pero bueno yo si se le cambiaría la run porque ya se queda se queda corto en todos los juegos te piden de recomendado 16 y y algunos ya algunos port de play estoy viendo ya que te están pidiendo 64 de o 30 perdón 32 de recomendado y es como pues bueno lo bueno es que la la ram no es tan cara por 100 euros tienes otros 16 gigillas y yo se la puedo ampliar y tal siempre acabo contando mi vida en estos juegos se nota que es modo auto a mi me mola por eso por eso también lo subo porque a veces mira ayer hablamos de mi iphone hoy hemos hablado de del ordenadorcillo ese vale pasa encuentra las bestias del caos esta misión es muy lentita porque ahora hay dos caminos que no se abren para el que no se haya visto los otros esto es muy fácil hay dos capiros que no se abren tienes que matar a unas criaturas basta ahí está una está en una en una parte y la otra pues en la otra basta es un poco goñazo porque son creo que eran tanques y tenían criaturas que los curaban pero por lo demás no es muy complicado son dos bestias y se te abre y se te abre ya la puerta mira que hay uno veis como tanquea le estoy metiendo con esta habilidad que no todo el mundo la estaba tanqueando y mirad como se cura es sobre todo pues eso el coñazo de de ese tío vale ya no se empieza a dar equipo de este de este sitio que la verdad es que yo es el que llevo con mi mago con mi mago yo llevo el set de este sitio que me mete un 5% más de daño cuando lo completas que se nota bastante y ahora estoy buscando uno que me mejora las habilidades de fuego porque con el mago voy a fuego pues este tío estaba aquí ¿no? o no o pues no ah sí sí es este te pillo soy Garen y ahora se abren las dos puertas hay que matar a las dos criaturas y finiquetado mi sencilla finiquetado mira este ¿a qué te pone? por el camino de arriba si conectas con este o era un cofre no sé estoy pasando de los cofres porque me pueden dar equipo azul y voy voy ya entero ¿no? vamos full o sea que tampoco es muy irrelevante vamos primero izquierda vale vale pues yo espero que me dure este ordenador me tiene que durar una barbaridad porque a ver no creo que me vaya a durar tanto como el samsung mi primer ordenador porque bueno ya uno cambia las cosas mucho más rápido y tal pero joder que menos que un ordenador me dure cinco o seis años que ya mil euros me costó mil euros o sea ya prácticamente no es dinero ¿sabes? para un ordenador que te puede dar no sé un par de añitos a ver mira esta si la puedo mover tío en serio esto esto de madera tío es mejor pero espero que me dure mucho vaya yo lo estoy cuidando un montón le hago sus mantenimientos y demás y evidentemente se quedará obsoleto más pronto que tarde pero vaya como yo siempre soy de jugar a 1080 y cuando grabo lo pongo todo en bajo porque me me importa más jugar que verlo como hiper mega guay ¿sabes? a costa de rendimiento yo prefiero rendimiento tú dame 60 FPS y que se vea el juego que yo ya yo ya siempre he pensado así y siempre yo creo que pensaré evidentemente el pavo si volvemos a hablar del ordenador que he citado el MSI Titan de la 4090 con ese ordenador tú ya eres consciente de que puedes jugar todo en ultra y si no lo haces pues le estás perdiendo dinero para eso no te lo pillas ¿sabes? pues bueno habrá gente también que no que tenga ese ordenador y sea como yo seguro habrá poquita pero seguro yo juego 1080 porque la la resolución que me gusta y es que no necesitan mal dice no es que cuando pruebas 2K no vuelves a 2K pues puede ser yo no digo que no pero si yo que sé oye pero que hay que hacer ah vale pues como no hemos preocupado esta última década en más resolución más resolución más resolución prefiero entornos con mayor información y mayor calidad detalle y mejor planteados y que sean más bonitos artísticamente a que se vea 4K me refiero yo que sé quizás sea yo que soy muy conformista me suele pasar con la tecnología mientras que algo va bien y funciona bien y fluido no necesito más también es porque yo siempre he sido de ir pelado en la tecnología o ir siempre a la última no o ir nunca nunca he ido a la última a ver sendero secreto es por aquí me estoy rayando me gustaría entender por qué no me deja usar la habilidad sí yo creo que era por aquí vale y eso más o menos es eso y tengo ganas de volver al alien hoy vamos a ir por la tarde vamos a ver tío ¿por qué me quedo parado? por favor tengo el ratón ahí hostia ¿quién le di el ratón? bueno creo que el ratón no ahora estoy usando un teclado Logitech porque el mecánico se fue a la basura era una basura tío me salió malísimo lo tengo ahí por si algún día alguien necesita un teclado a veces escribía dos dos clics y escribía dos veces y digo mira ahora que estoy con el TFM paso de gilipolleces aunque me lo cambié hace un par de meses yo ya me he quitado la esa del mecánico tengo mi Logitech aquí que va inalámbricamente y oye el juego y va bien o sea ya no necesito más ¿a quién tenía que matar? a este pavo ¿no? a ver no es matar es como coger el libro pero como no puedes hasta que no matas pues ven aquí hombre ahí está y ahora lo quemo y se pierde y ahora me sale aquí lo azul no vamos me sé de memoria yo que me lo he pasado cuatro veces ya con esta son cuatro veces y me faltan dos más no sé no sé si lo haré como mínimo una más pero es que sé que me va a dar mucho toque decir tío solo me falta un personaje ¿por qué no lo hace Joaquín? y es como vale lo voy a hacer ya está no pasa nada toma toto ui pum pam 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 ojo lo que vi en las ofertas de Steam última ya habían rebajado Force Pokken ¿cómo ha tenido que salir? o sea ¿cómo de mal ha tenido que vender? para que ya estuviese rebajado y no llevaba ni no llevaba un suspiro qué lástima me jode tanto que las nuevas IP se peguen hostia me jode tanto y mírate fíjate que Force Pokken es que no no pintaba no pintaba muy bien no pintaba muy bien pero coño siempre dices bueno que a mí no me guste no significa que no no furrule hostia pero no han hecho ahí y da lástima encima tiene el motor del Final 15 que por cierto podría ser un candidato a jugar pero ya lo tengo el Royal Edition podría ser un candidato para seguir ah pero se jode el arco como su puta madre me lo quiero follar bien follado pues me acuerdo que cuando me lo pasé en One no me lo hice entero o sea me quedaron algunas secundarias y aquí tengo hasta los DLC ¿sabes? en esta edición que sé que me faltan ¿no? porque no se cancelaron un roadmap y tal lo que haya el contenido que haya me lo quiero hacer eso sí fácilmente pueden ser 20 vídeos no sé no sé lo que haré me gustaría muchísimo no me importaría para nada empezármelo llega a la corte de Asharaz es después de esto ¿no? ¿o era solo moverse? ah no parece que era solo sí era solo moverse joder que bien hemos coordinado la invencibilidad y lo de no gastar maná ¿eh? vale nos he coordinado muy bien pero falta una misión ¿ya? la última eh a ver vale 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 vamos a ver a Teclis no sin antes venderlo todo pobrecito el enano no creo que lo vuelva a jugar no me ha convencido nada la aceleración ¿qué nivel hemos dicho? 35 ¿eh? bueno sin palabras vámonos misión última let's go misión sin palabras ese puto bugueo sube a lo alto de venga por favor ¿puedes pegar? tío es que está está muy tonto el enano que no pega no pega mira no pega no sé madre mía también es melee es que a mí no me molan los melees oye ¿me dejáis? gracias este combate se va a hacer largo no estoy igual de fuerte que con el mago que me lo one shoteé en menos de un minuto ¿cómo? ¿que nos vas a traicionar? ¿quién lo diría? he acertado el nivel ¿eh? vale 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 para 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 que te se están pegando tío está loco me salió crítico vamos 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 let's go campaña de el enano completada gente hay algo aquí para coger no la verdad es que no se acabó la campaña gente a ver salen los logritos dámelos estoy deseándolo sin rivales a la altura logro desbloqueado por favor vale pues no me han dado con todos los personajes nos sentimos se ha producido un error vale supongo puede pasar nos vamos a sting biblioteca acaba el juego con ombra ah momentito f5 f5 puedo ver los logritos tío bueno cuando no quiere ir no va perfil dame un segundo vamos a ver lo que nos falta sin conexión creo que se ha ido mi internet diría creo que se ha ido mi internet si y comieron perdices no me ha salido eh 50 búsquedas de reliquias bendice un objeto y mata a un jefe vale bueno pues gente pues nada pues si no me salta es que no pensaba yo no pensaba que la enana sea fuese de esto no pensaba que la enana como 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 no sincronizado reintenta reintentar sincronizado que coño te pasa tío sting a veces me pasa esto no nos reintenta por favor joder se cayó la conexión en serio sin conexión que pollas te pasa tío no hay conexión no me dio el logro tío madre madre de mi vida tío vale fuera ah coño vale ya decía yo tío está con el opera todo el rato encendido a ver un momento voy a salir de steam y os hablo ejecutar tío odio con algunos juegos me pasa que coño le pasa tío con algunos juegos pasa eso reintenta las sincronizaciones como tío por qué por qué se ha ido el internet en este momento estoy con el móvil perfectamente estado en cloud cargando carga por favor vale vale pues sí pues sí o sea es obligatorio hacérselo con la enana o sea que me lo tengo que hacer sí o sí me falta el veni bendecir objetos heroicos matar a un jefe en disfrutado cada dos cinco y y ya está nos vemos en el siguiente vídeo gente un saludito